Perdoname Hermano, discúlpame De querer tenerte Pero sufro al verte Que no eres feliz No olvidaría Lo que pasó Te deseo que Dios te perdone Te bendiga y que siempre te guarde En donde te quedes Olvida Ya Pues el mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo te salga al revés Ya no debes luchar por sí solo Que nunca podrás Olvida Ya Pues el mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo te salga al revés Ya no debes luchar por sí solo Que nunca podrás Qué bonito se ve el mundo, ¿no? Pero ya lo ves No es precisamente como lo esperabas Olvídalo, sí Olvídalo Olvidarás 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 Lo que pasó Te deseo que Dios te perdone Que bendiga y que siempre te guarde En donde crees posted Olvida ya, pues que el mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo te salga al revés Ya no debes luchar por sí solo, que nunca podrás Olvida ya, pues que el mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo te salga al revés Ya no debes luchar por sí solo, que nunca podrás Ya no debes luchar por sí solo, que nunca podrás